Vamos equipo tierra, con fuerza y pasión, hacia la victoria Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, alzaremos la bandera Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, alzaremos la bandera Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con fuerza y pasión, hacia la victoria Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, alzaremos la bandera Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, alzaremos la bandera Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, alzaremos la bandera Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos equipo tierra, con ganas y alegría, alzaremos la bandera Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez, estamos en Garage Miria, entretenimiento Oigan, déjenme cómodo, déjenme pongo, porque estaba todavía revisando notas, pero esta Maripili no tiene vergüenza, pudor, ni ganas de ganar, ya la vimos Ah, por cierto, soy de la Rentería, qué bueno que están una vez más con nosotros Oigan, a ver, produ, súbele al tema, nada más para entrar como con más candor Guerreros del planeta, al triunfar, hoy celebraremos nuestra trayectoria Qué buena trayectoria, sí que tú digas, qué bruto, qué trayectoria tiene todo tierra Pues no, no más lupillo, pero bueno, oigan Dorre, qué pues con María del Pilar, que ella siente que todas las puede, que nadie puede contra ella ¿Cómo es? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice ella ¿Qué onda con su vida? Le gusta inyectar veneno, ya no quiere estar en Team Tierra La verdad es que yo lo que veo es que ella ya no es feliz en Tierra Entonces creo que vamos a vernos en la penosa necesidad de encontrarle reubicación Como le dijeron a un vecino Oigan, entiendo que Team Tierra se apoya, se protege, se cuida y todo lo que ustedes me digan Pero, ay mis uñas están muy feas Es imposible mantener el ritmo de esta mujer ¿Por qué? Porque ella se la pasa inyectando veneno, peleándose con todo mundo Los de su cuarto o no Entonces creo que... ¿Mande? ¿Raspa? Creo que está difícil el seguirle el ritmo a los berrinches de María del Pilar No sé ustedes qué opinen, me gustaría mucho que me platiquen Porque siento que sí, como que ya no tiene ganas de estar ahí, esa mujer O sea, si a mí me nominan, yo me voy a traer aquí a fulano de tal a dormir a mi cama Lo voy a invitar Y no conforme con decírselo a su cuarto Va y lo platica en toda la casa A ver, María del Pilar Esa no es una estrategia Tú les estás dando armas para que vayan y te nominen Y así, a fuerzas, retacarles un miembro más Ay, se oyó muy agresivo Incluir un elemento más en el cuarto tierra Cosa que se ha dicho A ver, ella fue la primera en decir Sobre mi cadáver entra alguien más a tierra Entonces, María del Pilar, entonces O sea, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le damos gusto a esta señora? Que sí, hace unas semanas que porque estaba hormonal Que hace otras semanas porque Todo, todo le pasa Y para todo tiene una excusa Pero creo que sí se está pasando de lanza Yo pienso que se está pasando de lanza Se está ganando que el Grupo Tierra Sí le ponga su Ley del Hielo Le apliquen su estatua y quieto Y le digan, ¿sabes qué, Maripili? Pues ahí luego nos vemos Porque yo siento eso Que no va a funcionar así la situación En toda relación tiene que caber la cordura Sí en alguna de las partes Para evitar los encontronazos Pero después de mucho está Chingue, jode, chingue, jode, chingue, jode Una sola de las partes Ahí es donde la otra va a decir ¿Sabes qué? Pues ya, o sea, ¿para qué le hacemos al tarugo? Ya no eres feliz aquí Entonces, que Dios te bendiga Que Dios te acompañe Y puedes irte a dormir con el señor Adame Si así te parece No sé ustedes qué opinen Me gustaría mucho escucharlos Tengo una duda Desde hace días No lo había comentado Porque se me van las cabras al monte Porque de repente había temas más importantes Pero, ¿qué tisnado le pasó a Clovis? ¿Qué le pasó en la mano? Que ya tiene días que anda así Este, entiendo que trae la mano lastimada Pero, ¿cómo se lastimó? Más bien, esa es mi duda Y, pues, malamente no lo he investigado En redes sociales o algo así, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó? Ustedes que todos lo saben Y que están muy al pendiente De todas las novedades De la casa de los famosos Incluida el día de hoy Por otra parte van a decir Que criticó, que envidió Sé que no sé qué, pero ¿A cuántos de ustedes les parece Así atractiva, preciosísima, Serrat? En cuerpo, bueno En cuerpo estoy de acuerdo Pero sus facciones Me desespera mucho Cómo se ven con tanta cirugía Me desespera cómo Cómo se alcanzan a deformar Sus bonitas facciones No sé cómo estaba antes Obviamente, como para poderte decir No, sí le hicieron un buen paro Pero Este Creo que sí está como Como too much Too much De cirugías Inyecciones Rellenos Y demás Anexos y conexos Dice Hola preciosuras Estoy Que prendo De media De media manigueta O ellos dicen Que van a salvar A alguien de fuego Si ganan Si ganan salvación Como Jugada Estratega A ver Denme chance O ellos dicen Que van a salvar Alguien de fuego Si ganan salvación Como jugada Estratega Y si se enojan Con Maripili Cuando les Viera la tortilla A los de tierra Se quieren salvar A los de otro cuarto Ahora Como Maripili Dijo que sobre su cadáver Alguien traba a tierra La producción Se lo hizo ¿Qué tiene la producción Contra ella? Maripili está Haciendo ella misma Ay Pero no ponen Lo bueno Que ella hace Pues no existe Más que un Diez Siete Seguramente Sí Seguramente Así es Y a nosotros Nos están Mostrando Una faceta María del Pilar Donde la hace Quedar muy mal Siento yo No sé ustedes Que opinen Porque Exacto Ella dijo A ver Ella dijo Primero sobre mi cadáver Entra alguien Pero También hace rato Dijo ¿Saben qué? Si yo salgo nominada Me voy a traer Al que vedo Dormir a mi cama A cambio De que me salve Entonces Como que la producción Dijo No Mira vamos Adelantándonos No sufras Querida Maripili Nosotros nos encargamos De que te vayas Adaptando A que puede haber Alguien más En tu cuarto Y ahí te van Dos de las nuevas Lo que menos Le gustaría a ella Porque pues obviamente Yo sí quisiera saber ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a dormir este par De dos? Porque sí en el cuarto Tierra Pero en la cama ¿De quién? ¿O abrazadas de quién? ¿O en el piso con quién? Esa es una buena pregunta Quiere Creo yo Digo sé que Maripili Está pasada de kilos Pero Ya me cansa Que todo Lo loco sea Serrat Y Maripili ¿Verdad que sí? Maripili Este sí se ataca O sea Se ataca mucho Los quiero Y ya exploté Así que Gozaré Mis amores Dice Rebeca Gracias Por cierto Gracias Rebeca Como siempre Estás con nosotros Dice Clovis apareció Lastimado otra vez Pero el 10-07 No deja que nadie Se entere Lo que realmente Pasa ahí adentro Ah ok Entonces no sabemos Qué le pasó Porque ya hace días Que traía la mano Así vendada y tal Y ahorita ya la trae Como con Inmovilizador Entonces ¿Qué es lo que le está Pasando a Clovis? ¿Qué es lo que le pasa Que se lastima cada rato? Hoy no vi la casa Me fui a jugar Maquinitas Buenas noches A todos Se dice Flor Estela Ándale ¿A cuál de maquinitas? A las que son así Como las de Las Vegas Y ganaste Nena Espero que sí Dice Diana Se lastimó Cuando hubo la pelea De Carlos con Romé Él le dio Un puño a la puerta Pero eso hace como Un mes y medio ¿No? No Tanto no pues Pero de eso ya tiene rato ¿Todavía sigue Con la misma situación? Tanto el día de hoy Dice Eh Y que escojan a Lupillo Dice Florestela Y después dice Sí 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 ganaste Flor Esa es la actitud Qué bueno Qué bueno Sigue ganando Fíjate que yo He ido A esos lugares De maquinitas Nunca gano O sea Nomás voy Desayuno muy rico Por cierto Por cierto De repente Pero hasta ahí Hasta ahí No ganan Las mismas maquinitas No entiendo Qué pasa No entiendo Qué es lo que pasa Este Chido productor Si fueras tan amable De regresar La llamada A ¿Quién me está llamando? Para saber Si hay algo Urgente Dice Diana Roque En la cama De Lupillo Y otra Con Maripilli Anda La osa Con Maripillo Con Lupillo O sea En la cama De Lupillo Con Lupillo Diana O Lupillo Se va a ir al piso También Esa es una buena Pregunta Creo yo Dice Esta noche Dormirán Serrati y Pati En tierra En la cama De Lupillo Pues Lupillo Está en la suite ¡Ay! Tienes toda la razón Que Soquete Lupe está En la Suite Entonces Ok Uy Pero van a Dormir bien Apretadillas Va a tener que dormir Con ellas El Clovis Para que estén Más a gusto Esta noche Dormirán Serrati y Pati En tierra En la cama De Lupe Ok Floreste la dice He ganado dos veces Del jackpot ¡Anda la osa! Muy bien Ahí pega Alguito de suerte Rólala Qué bonito Qué bonito Que vayan a esos lugares Y ganen Eso sí Porque cuando pierde Yo creo que O sea Como uno que de repente He ido así Tres, cuatro veces Y pierdo Y pierdo Y ya Una madre Yo no vuelvo Pero bueno Solo voy a desayunar Dice Si alguien decía Con Maripili Ella había dicho Que se iba a estar tirando Millones Toda la noche Vela Qué grosera Pelada Ay no Es bien Quién sabe Qué modo Pero bueno Este De todos Mosa anda Queriendo quedar Bien con todo Con toda la casa Tratando de ser amiga A la hermana A la tía De las muchachas Tratando de ser amiga De todo mundo Pero al mismo tiempo Peleándose con todos Pero llevando y trayendo Pero quedando bien Con Juan de la Tiznada Pero que O sea A Maripili La neta Ya no la entiendo Ya no la entiendo Qué es lo que quiere Qué es lo que quiere La nena Qué va a pedir La princesa Este Entonces pues bueno Vamos viendo Ojalá Ojalá Se ponga las pilas Y entienda Que el cuarto tierra Es su mejor opción Anda Ya sé Qué se ofrecía Este Dice Si alguien desea dormir Con Maripili No que produ Presiento Que el señor productor Va a tener que ir A la puerta En un momento ¿Mande usted? ¿Cuál? Acá no me ha salido nada Oli Ok ¿Me los pones produ? Sí Bye Los espero Por los Miami Sin esta ¿Qué? Sin esta Ya está Se fundió Que le quemó El enchumple A ver otra vez Los peores Por los Miami Sin esta Ya Ah o sea A Maripili Ya se le fundió El enchufe El ¿Algo? Yo creo que sí Tiene problemas La María del Pilar Lo siento Macumba Es la manzana Podrida de tierra Dice Ana Vásquez Jesús del huerto Pues es que sí Es la que está ahí O sea No me gusta decirle Macumba La verdad Pero Pero si es la que está Metiendo ahí Cizaña Gacho Gacho Seguiremos apoyando Este canal Es el más real Dice Madre Luna Gracias Gracias Madre Luna Les gusta la canción Del tema Que se hizo Para Para los Este Para el equipo tierra Hola Dándote mi like Dice Marley Pinilla Muchas gracias Gracias Que chévere la canción Me gustó Verdad que sí A mí me encanta Y se me hace así El ritmo Sabrosón Y bonitón Ya con eso Vamos a entrar a diario Que horror con ella Por Dios Todo lo que se ha hecho Y ahora destruir todo Con esa gente Que llegó Por fíos No sé qué es por fíos Pero Pero sí O sea Le está dando la torre A todo lo que El equipo tierra Ha conseguido Por un berrinche Y una babosada Pero bueno Dios de mi vida Por uno no Por muchos Porque se la pasa Haciendo berrinche De todo De todo Hace una Una explosión Y un escándalo Entonces Santo Dios Se quiere Por la salvación Qué tipa tan nefasta Dice Ana Vázquez Pues Mira A lo mejor Es lo más fácil Para ella Fue después De la pelea de Carlos Dice Jacqueline Mesa Ok Ok Entendemos Que es por lo del Que le dio a la puerta Pero Se me hacía mucho Pero bueno También no sé Hasta que No sé qué De qué grado Haya sido La lesión Que se haya generado Don Soquete Que vale gorro Pero a ver Con estas situaciones También Qué es lo que gana En el caso De Clovis Quedar Limitado Para algunas situaciones De retos De competencias Que tenga que hacer Entonces O sea Vale este gorro Fue como Este Cómo se llama De la casa De los famosos México Nicola Que también Fue como Un fregadoso A la puerta Y se lesionó Y ahí tienes Que luego no puede Competir a gusto Entonces Ay Diosito santo Se lastimó Con la puerta En la pelea De closet Con Carlos Y Melaza Dice Eric Zúñiga Soy Team Tierra Pero Maripilli Solo cuando le conviene Se junta con Tierra La final será Lupillo Cristina Clovis Patricia Y Romé Patricia ¿Crees que Patricia Llegue a la final? Qué interesante O será Nomás porque te parece Guapetona Dime la verdad Lupillo Traedor infeliz Dice Male Jess ¿Por qué Traedor infeliz? Yo siento que es más Más Volte a banderas Esta Maripilli No sé Yo pienso Yo eso siento Ustedes díganme Su mejor opinión Hola Bella Qué risa hoy Esta gala Dice Delis Bianchi Gracias por estar Con nosotros Cuéntanos Qué fue lo que más Te divirtió Esta noche Buenas noches Cariño Hola Mayra Matos ¿Cómo estás? Qué bueno que ya Estás aquí Maripilli Hace muchas cosas Por la casa Pero la producción La hace ver mal La producción Protege al Lupillo Y al Adame Dice Brian Kevin ¿Tú crees Brian? Adame Oigan Esta producción Nos está haciendo La guerra A los Team Tierra Dice Malegi Buen punto de vista Porque Si está Si está haciendo Lo que se dice Evitando que veamos La verdadera cara De Maripilli Que mala onda Porque nos está mostrando Una cara que no nos gusta Y que no está padre La verdad Qué enfado con la censura Dice Ivette Eso sí Eso sí Lo de la El 24-7 Falso Como la tiznada Creo que es lo más Pinche Que puede Que ha podido Hacer la Telemundo Con este reality Muy sinceramente Lupillo ya me tiene harta Pongan a Lupillo Y todo lo que ha hecho Desde el día uno En el cine Ok Todo lo que ha hecho Pues yo pienso Que ha apoyado mucho Al grupo ¿No? A Tierra Pero bueno ¿Qué es lo que tú sientes Que ha estado haciendo Tan mal Lupillo Pues no sé Ahorita por ejemplo Lo que sí está Como medio manchadilla Es que se anda ahí Queriendo desayunar A la A la Miss A la Miss Colombia Pero O sea Sabiendo que ella Trae su galancillo Pero bueno No sé No sé Clovis se burló De Maripilli Puso la cruz Con los boricuas Este O sea Clovis ya le bailó Los boricuas Ya no lo van a apoyar ¿A eso te refieres? Con Puso la cruz Pues mira Creo que sería En el caso De que Se haya burlado De Maripilli Pues sería como Muy lógico Que toda la gente Que apoya a Maripilli Pues diga ¿Qué está pasando? Mi cabrón Palotra Te sacamos Entonces Entiendo esa parte Pero también Maripilli Creo que Vuelvo Lo que hemos visto Lo que nos está mostrando Telemundo Es una Maripilli Que Que no está yendo No está remando Junto con Con tierra La Guti Parecía loco Cuando descubre Que un teléfono Está free Y llama A todo el mundo Dice La Guti Este Yolanda dice Sí Sí que Yolanda Dinos Sí que Eso fue Ah Lo del golpe O lo de qué De qué estamos hablando Dice Le contó A Jera Que trae factura Yo creo Ah Que trae Fractura Que trae fractura Yo creo Que no le habían hecho De radiografía Diablos Es muy probable Pero como la producción Permite Que no se le haga Una radiografía Sabiendo que se Dio un Golpe ¿No? O sea En esos casos Es radiografía Sí porque Sí Entonces Pues bueno Saludos Yolanda Gómez Gracias por estar Con nosotros ¿Qué más? Pero du Vamos Es que no me lo sé Completa todavía Clovis es cómico No lo hace por nada malo Dice María Martín Ok Es cómico y divertido El muchacho Dice Lo de Guti hoy ¿Qué piensan? La llamada A A Serrat Para Aclarar O sea Mira La 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 producción Busca la manera De Como de seguir Con esa historia Aún Que el público Ya dijo ¿Saben qué? Guti Sáquenlo del demonio Ya no lo queremos Ya no queremos Saber Más de él Lo que tengan que arreglar Que lo arreglen cuando salgan Pero La producción Dice Este No nenes Esto sigue Y esto continúa Y vamos a seguir Exprimiendole Y sacándole jugo Entonces Pues mira Aquí A mí se me hace ilógico Que todavía Que después De él Desacreditar Todo lo que dijo Serrat Y estar diciendo Que eso no es cierto Que ellos no tienen una relación Que no son nada Todo esto Se me hace medio No medio Muy ilógico Que todavía Él Por sus Ganas Le hubiera querido marcar Entonces esto Está orquestado Por la Por la producción Y bueno Pues a fin de cuentas Es para seguir Con una historia Que pues como La de Ferca Y el Oigan Que la Ferca Y este embarazo Dulces Del Albacete O fueron mis nervios Que leí eso Por cierto Digo Paréntesis ¿Verdad? Pero si es como Seguirle dando cuerda A esa historia Que como no les funcionó Porque no se quedó el hombre Seguirla como Alargando un poquito Porque pues a fin de cuentas Para eso metieron a Serrat Para dar Para dar contenido Por ese lado Y valió grillo Maripilli ya cansa Con su desconfianza Dice Emirida Si yo pienso Que a Maripilli Debería haber entendido Que Que son equipo Que le están apoyando Y que son O sea Son incondicionales Pese a lo que haya pasado Pienso que Que María del Pilar María del Pilar Ya debería de haber entendido Como está jugando tierra No quiere No Le da la gana Entenderlo Pues ni modo Se va a tener que atender A las consecuencias Y las consecuencias Eso es con el público Ya no tanto Con el Con el grupo Pues sacaremos a Maripilli La loca No nos importa No nos importa Puerto Rico En USA Somos muchos Que lo vemos Sin ser de Puerto Rico Y Que se creen Que solo Puerto Rico vota Están locos Como la loca De Maripilli Dice Estrellita Este Por Dios Eso digo Dice Marley Pinilla Que lástima Soy Team Tierra Mira te ves muy bonita Te queda lindo el Rosita Muchas gracias Muchas gracias Este Pues todos somos Team Tierra Pero que lástima Por Maripilli O que El señor El señor Maripilli Ya cansa Dice Edelis Es que De todo hace una broncota ¿No? Maripilli ya está Loca Esa mujer Dice Estrellita Seguramente También es el estrés Y todo lo que genera Estar dentro de la casa Pero bueno Este Todos están viviendo Lo mismo ¿No? Y aún así Todo Tierra Se sigue Cuidando Apoyo A Tierra El 100% Pero Maripilli Cansa Dice Yolanda Gómez Un poquito Sí Muchito Maripilli Solo verla Da atención Oye Si la ves Uy Ya va a haber Pleito Así es Estrellita Dice Ay Santo cielo ¿Dónde? Ay Es que Se me fueron Muchos acá Esta noche Duermen He ganado Dos veces Si alguien Desea dormir Ok Lo de Guti Hoy ¿Qué piensas? Ok Hola Buenas noches Elia Ayer no pude conectarme Pero vi que estuvo Luis Me perdí el programa Pero tuve algo que hacer Pero bueno Me gustó mucho la canción De Team Tierra Gracias Sara Lira Está buena Está pegajosita Y está sabrosita Dice Definitivo La mía Definitivo La mía Es Maripilli Pero está la cosa Muy paralelo Yo solo sé Yo no sé Lo que está pasando Los carritos No ayudan A que fluya la cosa Tampoco Por cierto Dice Rebeca Me encanta Dibasa A mí también Me encanta Dibasa Se me hace Este Muy buen elemento Pero bueno Hay que ver También ya Hoy estuvo más tranquis O fue en mis nervios Porque O sea Ya con menos estrés Menos angustia Ojalá que sí Porque Porque hay Diosito santo Este Si está complicado Del caso de Dibasa Como lo decíamos ayer Dice Ella tiene nombre Y usted Tremendo ejemplo Que está dando También haciendo bullying Y si no le gusta Maripilli Cambia el televisor Y para que sepan Los borricos somos así Si no le gusta Eh Pues sí Yasmín Creo que es una buena opción Cambiarle a la tele Pero También sería Eh Bonito Pues Que ella se pudiera Aprender a llevar bien Con la mayoría Porque a fin de cuentas Ella es una La que está como En más conflicto Con toda la casa Y todos los demás Repito Todos los demás Todos están viviendo La misma situación El mismo estrés La misma Angustia La misma Eh El mismo encierro Y sí Cada quien reacciona Distinto Pero Hay situaciones Que de ser tan repetitivas Obviamente Es Cansado Y para todo el grupo Debe ser cansado Y para el público También lo es ¿No? Lo he dicho varias veces Nosotros vemos un programa Eh Con la intención De que sea entretenido No Este No estresante Entonces Pues para estresante Pues nos vamos Y nos vemos Una película de Zoo ¿No? O vamos Y venimos Y vemos la película De No sé Anabel O la monja No sé Algo que te quieres Estresar Y atacar Pues sí Vete a ver eso Por ejemplo La dinámica que hicieron Hoy de De grabar escenas Se me hizo Padrísima Divertida Todos Compartieron Todos unidos Todos Eso es lo que hace Mucha falta En la casa de los famosos No nada más Drama Gritos Y eso Sí Podemos cambiarle Por supuesto Es una gran opción Cosa que Supongo que Muchas personas Optamos En el momento Que vemos algo Que no nos gusta Le cambio Mientras se acaba El pleito Mientras se cambia esto La situación es que En mi caso Me lo aviento Para poderlo venir A comentar Entonces pues bueno No más por eso No le cambio Pero para la otra Voy a tomar muy en cuenta Tu recomendación Yasmín Morales Y no Que quede claro No estoy haciendo bullying No estoy haciendo bullying Estamos comentando La situación Dice Dayanara La producción Quiere dividir a tierra Es muy probable También No sé si Notaste Yasmín Cuando comentamos Que seguramente La producción Puede estar Mostrando Una mala cara De Maripili Y nos estemos Dejando llevar También hay que Poner atención Capaz si no llegaste Cuando estaba diciendo eso Entonces Quizás es nada más El tema De que ella Que la producción Nos está dando Una cara De Maripili Que no es La más agradable Entonces A lo mejor Hay algo detrás Que no conocemos O no hemos podido ver ¿Por qué? Porque estamos viendo El 10.07 Entonces Pues ahí está La tarugada Que mientras nos sigan Censurando Nos dan No más Lo que les da La gana Y eso es lo que Podemos venir A comentar Dice Siempre Lupillo Siempre Siempre habla mal De Maripili Yo pienso Que en vez De hablarle A Serrat Le hubiera hablado A Alana Pero El hubiera No existe Estaría mejor Si tiene razón Flor Creo que hubiera sido Mejor hablarle A Alana Pero volvemos A lo mismo Flor El tema es que La producción Quiere contenido Nenes Quiere que sigamos Con esa historia Entonces Pues la producción Dijo ¿Sabes qué? Me convence más Que le hables A Alana Ya luego Vemos a ver Perdón A Serrat Ya luego Vemos que hacemos Con Alana Pero definitivamente En los zapatos De Guti Lo ideal Hubiera sido ¿Qué onda Mi Alanita? ¿Cómo estás Chiquitita? Acá estamos Esperándote Todo bonito Todo fluyendo Y no te creas De mi Todo es chiquitilla Pero no Para eso no le funciona A la producción Entonces Pues ni modo Fue y le habló A Serrat Para hablar De las situaciones De Tierra A la final Han querido destruir La Tierra Dice Bella Pues sí Pero está Está como Medio complicado Dice La mía Es Maripilli Para ganar La casa De los famosos Preciosa Pero ciega Ni sorda Soy Ella está Demasiado tensa Con lo que Con lo que Gritan los carritos Y lleva muy confundida En todo lo que siente La verdad Es que Estar acá Adentro Es duro Sí Definitivamente No debe ser Nada Fácil Y sí Creo A ver Todo el tiempo Lo hemos dicho O sea Yo sí he dicho Que sí veo Maripilli En la final Pero ahorita Con la situación Que se está viviendo Dentro de la casa Y toda la tensión Pues está más complicado Y sí Entiendo que los carritos Y la gente que va y grita Y los argüentes Que se hacen Algunas cosas son verdad Otras son mentira Y ellos Y ellos que están allá Y no pueden saber Qué más está pasando Fuera Pues se compran Todo lo que oyen Los pobres Maripilli está mal Siempre desconfía de tierra En vez de desconfiar En los nuevos Y Cristina Y ya agua Le dijo que tierra En ningún momento Iban a nominar Le dice Cecilia Martínez Además Entendí mal O este El paulo Dijo ¿Qué está pasando? Aquí vamos a actuar Como que somos amigos Pero en realidad no Cada quien Como que somos amigos De tierra Pero en realidad Vamos a jugar Por nuestro lado También eso Según yo Eso también sucedió Y pues A ver Obviamente Hay que tener caretas ahí Entonces Pues capaz Capaz Y también Pues obviamente Todos la traen Todos la traen Yo soy team Tierra 100% Pero lo de Maripilli Si no le baja Tres rayitas Soberbia Le darán Pablo En cualquier momento Y más Si la cachan Hablando De su cuarto Cuando esté Utilizando los tres minutos Sí Silvia Fíjate que ahí Tienes razón Tienen esa Esa ventaja todavía Que pueden Utilizar Esos tres minutos Y donde se la tuerzan Ahí haciendo Complot Contra tierra Va a estar medio Canijo Yo tierra hasta el final Dice Irene Díaz Ah pero por supuesto Todos los somos Todos los aquí presentes O la mayoría De los aquí presentes Los somos Y estamos hasta la final Con ellos Y esperamos Que puedan llegar Todos unidos Definitivo Eso no hay Ni que alegar Pero pues bueno Ella de repente Se pone media Media Sácale punta Maripilli Saquen A esa persona Dice ella Milet Y la jefa Siega Y sordomuda Y dice Yolanda González Mira La jefa Se hace la loca Con tal de que haya Más rating Entonces pues bueno Lupillo está en estrategia Claro Hilda Todos A fin de cuentas Todos Y sí A ver El ganador Va a ser uno solo Lupillo Adame Clovis Uno solo Puede quedar Entre cualquiera De ellos Pero Pero definitivamente Todos habrán De tener Esa estrategia Como lo hemos dicho Un montón de veces La intención Sí es terminar Con fuagua Primero En este caso Con los que acaban De llegar Pero También en algún momento Todo tierra Se va a dar Entre ellos Entonces pues Como le hacemos Fuera la traidora Del cuarto tierra Una mujer soberbia Horriblemente insoportable Ojalá cambie De cuarto Dice Luz Zárate Este ya ven No lo digo yo No lo digo yo O sea nomás que viene A mí me dice No es que tú Que no es que Está haciendo bullying No O sea la opinión De la gran mayoría Pues para donde Se hace uno Clovis para mí El mejor Yo también me burlo Porque ya va A contarlo todo Dice Hilda Bailo cuenta Absolutamente todo O sea más tarde En pasarle Cuando ya está Ya mitoteando Maripile se siente Desubicada Y no entiendo Por qué Soy team tierra Hasta la final Lupillo es el mejor Estratega Y ha llevado al grupo Hasta donde están Y no los dejaremos Solos Dice Rebeca Maldonado Sara Lira dice Si ya te había dicho Que ya está embarazada La cerca de Jorge Ah Es lo que te digo A fin de cuentas Si era una Una telenovela De la vida real La producción La producción quiere sacar Maripile Es muy obvio Todas las galas Solo hablan de ella Pero mal Parece que no hay Más habitantes Dice Drema Ortiz También puede ser eso A lo mejor ya salieron De las greñas O ya le gritó A alguien de la producción Y ya dijeron ¿Sabes qué? Vamos, vamos Acomodándola Ya para afuera La muchacha Hola, muy buenas noches Dice Charly Esta gala estuvo De lo más aburrido Y patético Telefraude Buscando Limpiar la imagen De ese tipo Tan misógino Y calculador Estamos hablando De Adame ¿Verdad? Me imagino Hola, buenas noches Dice Juan Carlos Telles Por cierto El mensaje anterior Era de Carlos Dice ¿Qué pasaría Si Maripilli Se va del cuarto Y la nominan Sobre Sube al Zoom Con Lupillo ¿Quién crees Que baje Lupillo? Pero Sin temor a equivocarme Baja Lupillo Saludos desde Nicaragua Nos dice Stephanie Blanflor Que gane Clovis El resto Es gris Pues Clovis Es el que tiene Las mejores puntadas Esa es la simpliana Verdad Saquemos a Maripilli Dice Stephanie Después dice Ninfa Ya saquen a Maripilli Flora Estela ¿Quién hizo la canción? Que no la he escuchado Son nuestros amigos De ¿Cómo se llama? Produ ¿Se van las cámaras? Ahorita ¿Ahorita ¿Cómo? U UH3 Son nuestros amigos Planeta Al triunfar Hoy celebraremos Nuestra trayectoria Vamos 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 Equipo Tierra Con ganas Y alegría Alzaremos La bandera Ahí está El error El error El error de ella Es ir A despotricar De su equipo Con Juan De la Tiznada Porque ese Juan De la Tiznada Va a venir Y lo va a saber Completamente En su contra Recuerden Todo lo que digas Podrá ser usado En tu contra Y en este caso Es lo que le va a pasar A Maripilli Sí ¿Quién con Maripilli Y quién con Lupe? Dice Juan Carlos Entrando Y dejando su like Por favor Besos mi niña Gracias Madre Luna Por supuesto Sería muy bonito Que todos Que están conectados Nos regalaran Su like Y Compartieran Este Este bonito Programa Dice UH3 Se llaman Los creadores De ese De ese tema Ellos son los primeros Hipócritas Hablan de Maripilli Y esconden la mano Dice Dayanara Meléndez Nubia Dice Maripilli Es vulgar Grosera Altanera No sabe escuchar Ella gritando Quiere controlar Los problemas Y los agranda más Si sale del cuarto Les harían un favor A tierra Dice Juanchi Román No sean brutos Todos Es Todos Es un plan de tierra Maripilli Porque Paulo Sabe mucho Y está espiando Y solo hay una En fuego Para nominar Tienen que nominar Cinco Cristina una Y los otros cuatro Vienen de tierra y agua Porque los nuevos No se pueden nominar Espero que si Este Juans y Román Mañana veremos Si ese es el plan Y ya podremos decir Ah Tenía razón Ojalá que así sea Ojalá que así sea Tengo que entrar Vieron hablar Con tu compañero Dice Tengo que entrar El viernes A hablar con tu compañero El productor Dice Madre Luna De que Madre Luna Dilo Si el viernes Va a estar aquí Para el tramullo Del espectáculo Si pero yo pienso Si ellos Están cansados De Maripilli Porque no Se lo dicen Y ella se cambia De equipo Pero ellos No quieren dejar Solo a Maripilli Dice Dallanara Pues porque Cuando se lo han intentado Decir acaba en pleto Eso no Lupillo ha tratado De hablar con ella Recio y querito Y no No hay manera Se ataca Y empieza a gritar Y vuelan zapatos Y vuelan Mentadas de madre Entonces Me imagino Que por eso No sé Dallanara Eso es lo que Repito Es lo que Telemundo Nos ha mostrado A nosotros La cara de Maripilli De una persona gritona Escandalosa Atacada Que no entiende Razones Que no permite Dar razones Entonces Pues ni modo Si eso es lo que Nos está mostrando Telemundo Es la Lo que nosotros Lo que nosotros Estamos percibiendo Y recibiendo Entonces Pues ahora sí Que para dónde Nos hacemos Pero bueno Mañana sabremos Si todo esto Fue un plan Maquiavélico De Lupillo Rivera El peloncillo Dice Si de hecho Wendy ya vio La casa de los famosos Dijo que está muy aburrida Puro pleito y chismes No le gustó Dice Sara Lira Con justa razón Porque ellas hacían Las cosas Muy Muy Mejor Dice Rebeca Virginia Hoy el Guti Y su tema con Serrat Me recuerda al caballo Que entró con Cristian O sea Mucho andar Para ahogarse En la orilla Mucho nadar Para ahogarse En la orilla Ya sé Rebeca Ay no Este Pero bueno A fin de cuentas Es Es Tema de Como les digo Debe de ser tema De la Eh Producción Que dijeron A ver Invertimos en Serrat La trajimos Desde el Chincuncuac Y resulta Que nos sacan Al Guti El día 2 No Espérense Hay que seguirle Con esta telenovela Esta historia Y este amorío Traicionero Entonces pues ahí va Ahí va el otro Soquete A hablarle Ay Dios mío Santo Dice Enrique Ricardo Hello My dear Dice You guys are the best I really mean it You are the best And you sing Some freaking beautiful I can't wait I can't wait For you to see Your Video clip You're gonna be like What So cool Ok María García dice Maripili estamos contigo Sigue siempre alerta Porque tú eres fuerte Dice María García Es fuerte Y lo sabemos Y ha estado En el ojo del huracán Y se ha librado Entonces mira Como nos dijeron hace rato Bola de soquetes Que no están entendiendo nada Ojalá que así sea Ojalá que así sea Y que Tengamos algo ahí Que descubrir el día de mañana En la nominación Dice Basilio Colón Y por qué no dices Que hipócrita De Lupillo Es igual Dice Basilio Colón Hipócritas estrategias Cuando es El traicionero Si es otro Es traición A ver No sé Como dijo el señor De allá De De Palmazola No vamos a alegar Nancy Rubio ¿Cómo está? Dice La ganadora La ganadora es Maripili Nos dice María García Seguramente Sí Te digo Ha tenido Ha estado en el ojo del huracán Y ha salido bien librada Entonces A lo mejor ahorita también Y a lo mejor todo Como nos dijeron A lo mejor todo es plan Entre Lupillo y ella Y ella está saca atacados Y ella diciendo Ay es que la mayoría son ¿Cómo dijo? A ver Espérame Oh my God Dice La gran mayoría De mexicanos Y dice Ja 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 Adame Es más decente Que Lupillo ¿Qué? Basilio Estamos viendo el mismo Estamos viendo el mismo Reality Ja 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 Se me hace que tú estás En un reality distinto Nene Sin Cristina Clovis y Maripili ¿Qué rating habrá? Dice Rebeca Virginia Oye Tienes un muy buen punto Nena Muy buen punto Ja 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 A Clovis Que lo dejen Y a Cristina Pues a Cristina También A lo mejor Ja 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 Florestela Dice Tiene buen ritmo ¿Verdad? Está buena Vamos Vamos Equipo tierra Se van a quedar Con las ganas De sacar a Maripili Maripili será la ganadora Ojalá Mira a fin de cuentas Yo no gano nada Si gana Lupillo Si gana Clovis Si gana Maripili Si gana el que gane Yo no gano absolutamente nada Por mí Qué chingón por el que gane Porque se han llevado Su buena friega Ahorita que ya llevan Un poco más de dos meses Ahí retacados en la casa Sufriendo Llorando Gritando Angustiados A veces felices A veces con dinámicas Divertidas Como la de hoy Este Muy pocas La verdad Pero Pero sí Ahora sí que cualquiera De los Que entraron Desde el día uno Se merece ganar De los que acaban De entrar en la semana En la semana pasada Ahí sí difiero muchísimo Ahí sí yo digo Que ninguno merece Ganar Porque no se han llevado La misma friega De los demás Pero La verdad Que el que gane Súper chingón Porque su buena friega Se han llevado Y su Y su Y el aislamiento Y el estar conviviendo Con las mismas personas Y estar peleándose Y todo esto A fin de cuentas Es estrés emocional Y es Y es este O sea Todas estas broncas Que le está generando La verdad Que gane El que sea Honestamente Si gana Hasta melaza Puede gana Hasta la tronca Caray Pero Pero que den contenido Algo interesante Algo más O sea Estaría bonito Que sí mejorara El ambiente De la casa Entonces por mí Que gane el mejor Que gane el mejor Dice Después de la llamada No regresó Guti A la gala ¿Por qué sería? Pues porque se fue A llorar a su casa Porque no lo dejaron Hablar con Alana No sé Marta Es un muy buen punto Dice Yo creo Yo quiero que gane Maripilli Va a ser una De las finalistas El ganador Va a ser Lupillo Rivera Dice Ah dice No creo que gane Maripilli El ganador Será Lupillo En una de esas Sí se anda colando A la final Lupillo Muy sinceramente What did you say? Nos dice Florestela A ver Nos mandó mensaje Ricardo Y nos dijo Que somos Los más mejores De la vida Y este Él es un gran Cantante No se dedica a eso Pero en estos días Hizo un video Obviamente Trabajando aquí De la mano De Garage Miria Y no manches Cantar Que te bonito Ojalá que nos dé Nos cumpla el berrinche De poderlo ver Mundialmente Ese video Porque está Muy bueno el video Muy emotivo Muy cariñoso Y muy así Entonces Ya luego Les mitoteamos Si él nos lo permite Obviamente Por si es algo privado Dice Me imagino Que quedaron En limpiar El nombre Guti Pues Pues con Serrat Fue Entró como el dilema Y como Guti Salió Quisieron hacer Que este Quede bien Pues ya salió Ahora la desprestigia De Sella Se acabó el drama Dice Lourdes Colón Habiendo en cuenta Si ella es la que quedó Como la mentirosilla La que nomás llegó a hacer A encender el fuego Y Dejar todo ahí a medias A revolcar el agua Y así la dejó Entonces Pues si A fin de cuentas Ella es la que quedó Muy mal parada En esta situación Porque a ella Ahorita Muy sinceramente Los que estamos fuera Ya le damos así como Ah la chismosilla Arguenderilla Que llegó a decir mentirillas ¿No? Entonces Pues si oye Que onda contigo Pero eso fue Gracias a la producción Volvemos a lo mismo Que la María del Pilar Se fundió Ya no entiende nada Dice Madre Luna Este Pues mira Está cansada Necesita descansar Necesita dormir Dormir bien Tomar mucha agua Relajarse Y pensar las cosas Dos veces No están soportando Los que apoyan a Maripili La verdad es muy grosera Lupillo es el mejor estratega Va limpio En todos los retos Dice Nubia Flo Buen comentario Muy buen comentario Es que dice No Que Lupillo es un traidor Es un falso Es un O sea Lupillo es el que ha llevado La casa El grupo tierra A donde están ahorita Lupillo es el del carisma Lupillo es el El caballeroso Lupillo es el que trata De poner ahí El orden El cómo El cuándo Por qué Entonces Creo que Que lejos de ser un traidor Come cuando hay Y todo lo que le dicen Él está buscando La manera De que De que De que el grupo Completo Llegue precisamente Así Completito A las últimas semanas Y ya haber podido Deshacerse De todos los demás Pero bueno No todos lo entendemos así Dice Ay Maripili Parece que no entiende Que las Que las quieren dividir Dice Juan Carlos Verdad Ella tuvo un derrame Y ahora Su menopausia Creo que la está afectando A mí me cae bien Qué lástima Que ahora le muestro Lo negativo Pues yo sí creo Que la producción La quiere afuera Dice Marley Es probable Y se oye mucho eso De que Que Maripili Es otro tipo de persona No nada más Lo que nos están mostrando ahí Pero lamentablemente Lo que estamos viendo Entonces pues Si eso es lo que vemos ¿Qué opinamos? Ay no es que es una mala persona Nomás que Pues no podemos asegurarlo Porque pues es lo que estamos viendo ¿No? Esa Maripili Está de Menchi Dice María Eugenia Maripili ya aburre Con su capricho Siempre quejándose de tierra Pero no se va Ahí sigue Lo que pasa es que Maripili Es una Eh Bochinchera Dice Vicky Bochinchera O sea come cuando hay O que es Bochinchera Anoche te quise explicar Por eso anoche Censuraron tanto Adamesco Se fajó con la Gerardito Ok con Geraldine Y Lupillo Con la changa Puerto Toquela Es lo más parecido A una changa Con pestaña Dice Y Lupillo Con la changa Puerto toquela Es lo más parecido A una changa Con pestaña Puerto toquela Estamos hablando De la que habíamos Hablado todo el tiempo Pues es que Censuran porque O sea empieza bronca Y censuran Es lo que te digo Maripili tiene razón Siempre Lupillo utiliza Porque Porque no a los demás Hoy el panelista Fernando lo dijo Bien claro Dice Evelyn Este O sea Lupillo utiliza Malamente A Maripili Para afectar Al grupo O para afectarla A ella Pues yo he visto Dos, tres veces Que alguien Se quiere poner A Aclarar O sea con el simple Hecho de querer Aclarar un punto A ver el otro Del queso Fue una pregunta Sin chiste Y acaban Entonces dices Ah Espérate Nomás quería saber Por qué está aquí abajo Entonces no se puede Preguntar nada Que sea O comentar nada Que sea Acerca de tierra Porque explotan Y vale el grillo Con Maripili Yo cambié de canal Apenas empezó A hablar el manipulador A despacharse En contra de Serrat Como un demente Respiró En algún momento Ah Como un demente Respiró En algún momento Ese tipo demostró Que es mitómano Y egocéntrico Dice Charlie Estamos hablando De Guti De Guti Pues creo que eso Se ha dicho mucho Oye y se dice mucho No nada más en la casa Que Maripili le dice No es que tú eres un traidor Y que mi amiga Y que no es que También afuera Se habla mucho de Guti Santo cielo Que fachas Que feo Tener una reputación así Producción se anima Para fastidiar el cuarto tierra Dice Hilda Si ya cae mal Dice Juan Carlos Fíjate que Creo que eso Todo lo hemos visto Lo hemos visto Todo el tiempo Que la producción Le tire Le tire Le tira Hasta que se harta Al cuarto tierra Algo traen ahí O será que Les 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 genera cosquillas Que cuarto tierra Son los que más Atraen Público Y dicen Bueno Si todo esto Lo estaba atrayendo Tierra Vamos atrayéndonos Todo este puño Que nos falta Por parte de los otros Dos cuartos Ganando seguidores De allá No sé Si desea por ese lado MP Es el verdadero peligro Y tierra Tiene al enemigo Durmiendo en su propio cuarto La gente queriendo Sacar a Cristina Que ha sido más agradecida Con ellos Que la propia Maripil Dice Marta María Pues Cristina De repente También se ha puesto Ya medio A sacarle punta Ya poniéndose Del lado De De Los nuevos Integrantes Por favor Dice Esa Maripil No va a ganar Esa final Es para que La gane un hombre Si gana una mujer No va a ganar Dice Rubí Ok Entonces habría De ganarle ya Un hombre Porque todas las demás Las han ganado mujeres Es un punto de vista Interesante El carácter del Guti Sacó el cobre Y se ve que su carácter Es muy Muy fuerte Si Digo Pues como todo Nos hacen Nos hacen enojar Y brincamos Como Ranas ¿No? Entonces Pues ni modo Estresa con sus tonteras Dice Juan Carlos Con su gritadera Y su escándalo Dice Oh Solo Dice Ya le cuadrecita Con el quiro Pero no están soportando Los que ponen A Maripil A ver Un groseraje Ya le cuadrecita Con el quiropráctico A la contorsionista De la casa Oficinas Al lado del rinoplástico Oye Si Rebeca Esa mujer Que bárbara Ah Pero que tal Se estuvo besuqueando Hace rato Con el romé Si Estaba actuando Pues Pero Es aprovechar El romé Aprovechó Y Chloe Nomás lo veía así Con su mirilleta Dice Hijo de tu Que también Era parte de su personaje Pero yo creo que Muy en el fondo Se sentía como Porque no me tocó Ser el novio Hola Buenas noches Hola Marta Ceballos Bienvenida Gracias por estar Con nosotros Florestal Y todo lo que terminen Y ya La chismosilla De cerratilla Ay no La Maripili Se cree De la otra Cuadra Y es de esta Dice Sí Tierra Arriba Que la mamá gallina Recapacite Dice Juan Carlos Yo nomás los escucho Pero les digo En la final Va a estar Maripili Dice Brian Ándale Nada de llegar juntos Ella es muy volátil Dice Ana Tubens Ok Todos son unos hipócritas Con Maripili Dice Rosa Hurtado Hipócritas Falsos Mentirosos No Ella también se ataca mucho No La jefa quiere sacar Fuerzas A uno de tierra Dice Juan Carlos Este A lo mejor por eso Le dieron el gane Bueno Por eso ganó ayer Este El muchacho ese ¿Saben quién se robó El jamón? Dice Marta Otro robo Lo que te digo Dice La chaga con pestañas Está ya loca De no ser la cucharada Se come el plato Llena Es muy grosera Y mucho desnudismo Dice Madrena Ah ¿Cómo enseña? ¿Cómo? Es que dicen Que el que no enseña No vende Pero cómo enseña Soy Team Tierra Pero Mari Pili se pasa Yo creo que la Mari Quiere sacar una película Para las galas Dice Carmen Yo creo que sí Quiere sacar su Su propia historia Una serie Porque es por capítulos Este A lo mejor Por si quiere Figurar más En las series Mi teoría De que no les hayan Llamado la atención A los nuevos Por traer el micro Es porque aún No han grabado Los audios de cada uno Porque no creo Que está A estas horas Que está A esas horas En la casa Dice Silvia María Elba Dice Mari Pili necesita Hacer cardio Para descargar Como hace mucha pesa Contiene todas las emociones Y por eso Anda Paranoica Y explota Saludos desde Jalapa Veracruz Dice Marta Elba Fíjate que sí El cardio te relaja Te despeja la mente Y te ayuda a eliminar Todo lo malo Que vive en ti Y tomar agua También te alivia Ana El encerramiento Le está haciendo daño A Mari Pili Dice Ana Sí Digo Definitivamente a todos Pero Creo que estamos viendo Que a ella le está afectando Todavía más Ahora va Es que ella es la manzana Podrida No se puede comparar Con Mari Pili A lo mejor A lo mejor Sabrá Dios Todo lo que Lo que tendrá Ana Vásquez Podrida Ok ¿Quién es Ana Vásquez? Ya me perdí ¿Era un mensaje de alguien? No sé Este Rodríguez Juanita Nos dijo eso Saludos Dice Salsa Picante Saludos Salsa Picante Lupillo Dice Tim Tierra y Lupillo María Martín Lourdes Colón Dice Me imagino Que el episodio De uno de los dramas De cine Se verá En el mensaje Que le dejó Guti Alan El beso Que le envió Por teléfono Y no le dio O sea Ve y dáselo Todo el tiempo Todo el tiempo Que tuviste Para estar Ahí dentro De la casa El otro idiota Como Taruga Atrás de ti Rogándote Por un simple Besillo Y no pudiste Ay sí Pero te lo mando Por teléfono Anoche salió Con tanga De encaje Para decir Que ella Sí tiene Cuerpo Delante De Patricia Dice Madre Luna No más Maripili Mueve el piso Aunque no guste Dice Rocío Rivera Y como dice Mentiras Se parece Al Yepeto Dice Madre Madre Luna Si Maripili Si Maripili Ya se pasó Siempre dice Puerto Rico La salva Para que se preocupa Tanto por la eliminación Dice Marta Ceballos Tienes un buen punto Tienes un muy buen punto Hola mi Charlie Dice Madre Luna Hola Charlie ¿Dónde andas Charlie? Producción va a meter Su mano peluda Para que Cristina Se robe la salvación O se quede en fuego Dice Hilda Félix Ve y la Maripili Que la base de dos rayos A su histeria Dice Marta Ceballos Manden Un carrito Con esa canción De tierra Dice María Martín Si eso quisiese yo Si se pudiese Pero No tengo todavía Un carrito Que traiga megáfono Dice Maripili Es débil Demente Como la Carrera Adame Está loca Como le Como que Ah es débil Como la carrera De Adame Dice No acabo de entender Por qué Le tienen miedo Y le rinden Pleitesía A Maripili Lo que pasa Es que Esta falta De hombre Ojalá La podamos sacar Fuera Esa histérica Dice América Dice América López Rebeca Dice yo estoy loca Por saber cuántos besos Le tengo que enviar A Leska Por lo del Film De la boda Porque Romea Andaba ensayando A beso Va y viene ¿Verdad Rebeca? O sea Yo dije ¿De verdad es necesario Que se lo esté besuqueando Tanto? ¿De verdad es necesario Todo eso? No puede nomás decir Este No pues muchas felicidades Ahora sí que Ya estamos recién casados ¿Verdad? Y ya Y hacer la finta Y beso Ah no Tenían que ir a plantarle El beso bien puesto Todas celosas Tú y yo Rebeca ¿Por qué no le han ido A gritar a Maripili Que no crea En nada Que se unen Oye Porque Maripili De todas maneras Ya se creyó Todo lo malo Que le han gritado Eso es lo triste Hoy no Que le hace su cuarto Dice Juan Carlos Lupillo soñó feo Y entró este hombre Pablo Y después al otro día Se levantó muy temprano Y llorando Y solo que se iba El lunes Lupillo se iba a ir Que se anda yendo Hasta la final Maripili va a perder Por su soberbia Muy cansona y grosera Dice Daniela Ferretti Doubted Dice The team has consideration But they're getting frustrated And feed up ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo están considerando? Yo creo que ya se están más bien Enfadando de ella Critican a Cristina Por ejemplo Y más información sale A Maripili Cuando se pone brava Ah Pero todo va a ir despotrica Todo cuenta Producción va a meter Su mano peluda Aunque para Cristina Cerró la salvación Todo va y cuenta Planes Estrategias Intenciones Todo va y argüendea Hola Elba Ya no supe ¿Se solucionó O no lo que traíamos? Elba Por favor Nada más dime Sí, ya está O no Se quedó dormida Buenas noches Vieron que a Tali La mataron La novela Del Señor de los Cielos En el capítulo De hoy miércoles Tras Gladys No sigo esa Esa serie Pero Híjole No, pues ¿Qué más podíamos esperar? Ya no le quedaba mucho Es más Antes de que le dieron Como una semana de vida Cristina Bueno, al personaje Al personaje Cristina es igual que Maripili Pero ya tenemos a Maripili No necesitamos dos Dice Marta Ceballos Bueno, mira Tienes un muy buen punto Maripili seguirá Ahí a menos que ella misma Se vaya Porque no se nomina Porque no se nomina Lupillo Dice Celia Román Mira, muy sinceramente No creo que Tierra Nomine a Maripili Aquí lo que puede pasar Es que Los otros cuartos Acaben nominando A Maripili Por la amenaza Que hizo ella O por la advertencia O por el aviso De Si yo salgo nominada Me voy a llevar A este Quevedo A mi A mi cama Aunque no les guste A Tierra Entonces nomás Como por Chingar Es muy probable Que si salga nominada Pero por los otros cuartos No por Tierra Yo creo No entienden las estrategias Dice Marta Ceballos Pues que nos las explique Bien Para no estar ahí batallando Niña mía ¿Qué te está pasando? Ya te me estás confundiendo ¿Será tu producción Que no te sigue? Dice Madre Luna No sé qué está pasando Madre Luna ¿Será quedando más atarantada Que de costumbre? Hola amiguita Ya me cansé De Maripili A mi no me interesa Esa personalidad Tan nefasta Ya me tiene hasta La Mauser Maripili jamás Será la ganadora Es una vieja tóxica Traicionera Loca Y a veces mala Y mentirosilla Y no ganará Átale ¿Qué más decía? Prodo Espérate Dice Que Maripili Que Maripili El que gane Será la mejor persona De la casa Y ella está lejos De ser una buena persona No dice Aida Rueda Y después Decía ¿Qué Maripili no entiende? Entiende mejor Que nadie Que le dan De codo Y lo sabemos Dice Celia Román Serrat No le dio el beso Que le mandó Gutipos Obviamente ¿No? ¿Tú crees que se lo van a andar dando? Babosa El único que da contenido original Es Clovis Clovis Con sus sueños Guajiro Sus ilusiones Su yate Que le va a rentar Este lupillo Porque a él no le alcanza La verdad es que sí Clovis es el más A la hora de poner diversión Y ambiente así sabrosón Es Clovis No más que sí Está muy desesperante Que ande de arrastradillo Ahí con la brujesca Me preocupa Que haya tanta gente Que apoya El comportamiento maripilesco Dice María Morán Este Pues sí Guti debió decirle a Serrat Dile a Lana Que le espero para irnos a Egipto Palo a Serrat Dice Almita Imagínate Le dan el alma Sí Sí Clovis Sí Clovis Si te dará algo Por tu ayuda Melaza Se llama José Reyes Y es multimillonario Solo está ahí Por su carrera de Cantante De música urbana Dice Madre Madre Luna Maripilo Maripili jamás ganará la final Es una persona tóxica Cisañosa y falsa Hay personas mejores dentro de tierra Ella será la primera tierra que sacaremos Dice Aida Rueda Guti es un verdadero manipulador en la vida real Dejándolo Dejándolo de la casa De lado Dice Y las cinco hijas no hablan nada de español como tú ahorita Que no te entendí ni papas Dice Madre Luna Necesita macho la maripili Por eso pone pretexto que mete a Paulo Lo que te digo Hombre Desde que los pretextos se inventaron Claro mi hijita Tú defiendes a los mexicanos Si no los O sea Mal me viera yo No defendiendo a los mexicanos Caray O sea Imagínate Carmen ¿Mandé? ¿A quién? Ah Pero por ejemplo No defiendo a Adame Este O sea ¿Te aflojera Carmen Cruz Que defiendo a los mexicanos? Pues no entiendo ¿Tú a quién defiendes? O sea ¿De dónde eres y a quién defiendes? Pero Ojo Adame es más mexicano que el Pozole Y no lo defiendo Bueno su mamá era rusa ¿Sabe qué? Pero no lo defiendo Porque no me gusta la forma de ser de Adame Entonces Aquí lo que tratamos Es de ser Este Equilibrados Y según lo que estamos viendo También O sea Claro mi hijita Defiendes a los mexicanos No estás viendo todos los mensajes O sea No lo digo yo Lo está diciendo toda la gente Pero bueno Vamos por ciento uno Arriba a apoyar este chat En vivo Y Empezaremos A dejar Empezaremos Perdón madre luna Pero ahí dicen Empezaremos Empezaremos a dejar Sus regalitos A mi muchacha Que nos hace reír Gracias madre luna Hermosa Te mando muchos besos Guti también quedó mal Debido Debió como caballero Hablar con Serrat Pero de otra forma Perdió la oportunidad De salir Guti Bien parado María Mora En sí Ahí sí completamente De acuerdo Guti debió haber agarrado Así como de forma Más suavecita Más útil La situación Y no haberse enganchado Y no Tú veniste Nomás a desprestigiar No es vieja Sangrona Que no sé qué O sea A ver Vamos hablando Claro ¿En qué momento pasó? ¿Cuántas copas Traíamos encima? ¿Qué habíamos tomado Ese día? Pues para entender Cómo está la situación ¿No? Maripilli está arruinando Su carrera Por eso Telemundo La quiere salvar A ella Y La salvar de ella misma Y no va a ganar Digan lo que digan No gana Team Tierra Sin Maripilli Maripilli Es una chusma Es una lora Ya cansa Dice Marta Orozco Súbele Súbele Ay me tocó un nada Victoria El coro es lo bonito Vamos Vamos Equipo Tierra Dicen El peor enemigo De Maripilli Es ella misma Ah Y su amigo Félix Dice María Morán Dice Ok Lourdes dice Wow Si Cristina gana La salvación Eso creerá Creará más drama Yo creo que la producción Tiene eso planchado ¿Tú crees Lourdes? Imagínate que Cristina Se quede con la salvación Jesús de Veracruz Lo que quiere Maripilli Es Piernar a Pablo Nada tontita Si la trajeron por loca No por taruga Rebeca dice Aquí la producción Está haciendo tanto daño Provocando tanto odio Allá adentro Que lo que da A veces Es pena ver la casa De los famosos Todos están sufriendo Las decisiones desequilibradas De Telemundo Y como juegan con la dignidad humana Es así Y como juegan con la dignidad humana Es haciéndolos pasar Hasta hambre Eso ya no es experimento social Están fusilando A medio mundo Dice Rebeca Este Dice Ven Todos hablan de Maripilli Hace drama Y eso gusta ¿Cuántas veces han dicho El nombre de Maripilli Dice Lordes Colón Hoy como unas trescientas Es que estoy grabando Algo de tu página Y el viernes lo mando A ver si te gusta Una canción para tu canal Sí Madre Luna Por favor Mándanoslo Sería muy bonito Que haya una colaboración De alguien de ustedes Dice Adame es el señor ganador Maripilli no representa Puerto Rico Ella es muy vulgar Dice Puerto Rico 413 A ver Alguien dijo Ay sí tú Así defiendes a México Puerto Rico no defiende A María del Pilar Entonces ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? O sea Puerto Rico 413 No crean que Puerto Rico Todo Puerto Rico Porque le van a decir Ay no Puerto Rico Sí hombre Entiendo Entiendo Espero que también Nos entiendan Rebeca dice Maripilli trending topic Hace cuatro semanas Dice Pues sí Digo a fin de cuentas Lo está haciendo Lo está haciendo bien Mira Ya la producción Está con sus trampas Metieron a Lupillo En la suite Para ver si pueden Cachar a Pablo Hablando de afuera Dice Madre Luna Yo pienso que lo hicieron Como para que Como Con el plan De que no pueda Vigilar tan fácilmente ¿No? Porque Lupillo Pues va a estar ahí Va a estar ahí en todo Sorry my Spanglish Dice Madre Luna La canción Beto La canción Beto La canción Dice maestro Eric Borboa A ver Súbele Súbele La canción Beto El que es El que es El que sale acá En la nubecita ¿No? La canción Beto Hoy celebraremos Nuestra trayectoria Vamos Vamos equipo Tierra Gracias maestro Eric Borboa Por estar presente Y por recordarnos Que hay que poner La canción Está bien padre Esa escena La canción No te hagas Es preferible Que Tierra Se quede Con cinco Integrantes Y se quiten El dolor De cabeza Que es Maripilli Una persona Así no le sirve A ningún Grupo Maripilli No quería Geraldine No le sirve A ningún Grupo El mismo Cuento De Cristina Las dos Sobran Bien sobradas Dice Nuri Donado Maripilli No quería Geraldine En la cama Pero esta señora Muy vulgar Se quiere meter En la cama Con otro macho Mexicano Dice Ah no No es mexicano Pues ¿De dónde es él? Si es mexicano Se me hace Las cámaras Están apagadas El Ratón Se comió los cables Y el jamón Dice María Mora Ya sé Yo quiero la fiesta Hoy Dice Rebeca No pero la fiesta Es hasta el Viernes Dos días nomás Rebeca Está empecinada Con Romé Pero el tiro Le salió mal Primero con Lupillo Ahora con el nuevo Diz Que porque Diz Que porque ¿Qué produ? Le salió mal Diz Que porque Lo conoce Hay que apagarle El fuego Que la consume Dice Nuri Donado Si la neta Si Yo conozco Como la planta De mi mano La palma De mi mano Amaripilli Y es Mitómana No ha dicho Solo tres verdades De ella Es muy mentirosa Yo les Contara Se quedaba Frío Todo lo que sé Lo que es Fue por una demanda A su esposo Dice Madre Luna Cuenta Híjole Tú eres algo ¿Tú eres algo de Maripilli No es Qué decir Madre Luna Cuéntalo ¿Era su cuñada? Dilo Serrat es una mujer Loca, tóxica, ardida Casterante Fuera O sea Fuera Cristina Y fuera Serrat O fuera Nomás Cristina Y nomás tu opinión Sobre Serrat No Serrat si llegó Con mucho veneno En su corazón Y si La neta Dice ¿Qué decían Que decían Que tenía Billete? ¿O qué? Sorry Se los juro por Dios Dice Madre Luna Por eso Madre Luna Era su cuñada Y no nos quieres contar Toda la verdad Dilo Híjole Es lo que te digo Solucionado Gracias Hola buenas noches Acabo de llegar Estoy leyendo Dice Luisa Mol Luisa Qué bueno que llegaste Muchas gracias Por estar aquí Y la lesca Ya se le ve la barriga Está embarazada Del Cristian Dice Madre Luna Santo del día de hoy ¿Tanto así? Espérame No Pero apenas Si acaso Llevaría unas Dos, tres semanas ¿No? No como cuatro Pero cómo se va a ver La panza tan pronto Y luego está bien flaquilla La pobre Por eso Madre Luna Tú sabes cosas Que a nosotros No Dilo por favor Judith Hernández Dice hola Hola Judith ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Una vez más La resistencia Hasta la final Tenemos que sacar El hipócrita de Cristina Ya no se soporta Dice Judith Ok Vamos poniéndonos de acuerdo Dejamos a Maripili Una o dos semanas más Para que a ver si agarra La onda Y se compromete Y dice Está bien pues ya Seamos amiguis de nuevo Y ahorita que salga Cristina Por traicionera Falsa y mentirosa ¿Cómo la ven? ¿A quién creen que nominen esta vez? Aún falta una semana Para nominar a los nuevos Así que todavía no entra La tregua entre agua y tierra Dice Silvia Seis ocho A ver Yo creo que si Cristina Va a salir nominada Tal vez melaza ¿No? Y bronca O sea sería como los tres Sobre los que yo iría De Fuagua Y acá de De tierra Pues seguramente ahora sí Ya le dan a A Lupillo O posiblemente A Romé Que también Romé Pues lo ha salvado De 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 pura De pura chiripa Y o Porque ha sido rescatado Y a fin de cuentas El público va a seguir Salvando a Romé Entonces Este Creo que sí Yo yo me iría Sí por Sobre todo por Cristina ¿No? Que es como la que dices ¿Será o no será? Que estás Estás allá o estás acá Fuera, 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 fuera Fuera la bruja Malévola de Serrat Pero esta semana Se va a la Cristina Son órdenes del cuarto tierra Y se tiene que cumplir Dice Judit Haría falta que cuando vuelva El día de cine Pongan a Maripilli Contándole todas sus penas A los de agua y fuego Sería maravilloso Dice Luisa Sería muy bonito También como para que Abran sus ojitos Los de tierra Y digan Ah Esas tenemos Y tú eres la que luego dice Que a nosotros nos quejamos de ti Nena No es vulgar Vulgar Mariposa Vulgar es como la New York Amari es frontal Si Maripilli No hay cuarto tierra Porque todos están Alrededor De ella Nombrándola Poniéndose su Sus pelucas Para hacer contenido Dice Gertrudis Rodríguez Que onda con el montón De pelucas O sea Ella dijo Yo no voy a llevar calzones Lo que quiero son pelucas Porque Hijo de la tizna Lleva puro Lleva puro hilito Este Pero que tal de pelucas Hay en la casa Santo Dios O sea Es más vulgar New York O sea La New York Es vulgar Bueno Si mira Tienes un buen punto Gertrudis New York Es vulgar Maripilli Es explosiva Atacada Creo que es más bien Por ese lado Dichoso internet Cuando llueve duro Para casa Me quedo en Loading Como Adame Y sus 33 novelas Ay no Martínez Mari Ya miren Que Macaron Acerrat Macaron Acerrat Que es Macaron Acerrat Marcaron Así Con una placa De metal O que O que le marcaron Por teléfono A eso te refieres Si Le llamó Suguti Hasta ustedes Le están haciendo fama A ese Gertrudis Híjole Ya no vamos a hablar de ella No te creas De eso se trata De eso se trata De comentar Lo que se vivió Hoy en la casa Y pues si Si lo que más Lo más notorio Fue Maripilli Hablemos de Maripilli Hablemos de negocios Dice Muchachas Que en la suite Hay una gaveta Llena de Gorritos Según Bebeshita Dice De gorritos Ah Mira Que curiosito Le voy a decir Al quiropráctico Lo de estreñimiento De Aleska Dice Rebeca Ay no Oigan Este Que tal La dinámica De estar haciendo De grabar escenas De replicar Escenas De telonovelas De series O lo que sea Como dice El presidente Oigan Alfredo Adame Como pez En el agua Ahí si tengo Que mencionarlo O sea Ustedes saben Perfecto Que no es Santo de devoción El señor Pero que tal Moviéndose Entre la escena Uno La escena Cuatro La escena Cinco Acomódense Que vamos a hacer Un medium shoulder Que vamos a hacer Una toma de protección Que vamos a hacer O sea El lenguaje El movimiento Los tiros El encuadre El O sea Absolutamente Todo La verdad es que ahí Yo si Entiendo Por qué el señor Y a ver Muy sinceramente A la hora que yo vi Fracciones que le tocaba A él Actuar Esa güey Neta En la actuación Si se discute Si fue El El más centrado Eh silencio Cállense Por favor Necesito que Orden Y que A ver Corte Y ya Necesito que se muevan tantito Y se iban todas a la cocina Y después Necesitan repetir la toma Vénganse para acá No es que como se van Estamos en grabación Y tienen que mantenerse en el set Es que nos dijiste Que había que moverse Sí Pero se quedan a unos pasos No se van hasta allá Tomarse un pinche cafecito Aquí O sea La verdad es que yo A Adame Si lo sentí como pez En el agua En la dinámica de hoy Espero que si les valga El 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 presupuesto completo Porque siento que lo hicieron Muy bien Lo único Que si tengo mis quejas Y mis berrinches Y mis reproches Como También Rebeca Lo mencionó Hace un ratito Es que Se besaron mucho A Leska y Romé De ahí en más Creo que lo hicieron muy bien Eso de los De los De estarse besuqueando Ay Vamos a hacer un ensayo Vamos a hacer otro ensayo Y beso Y beso Repito Podrían haber dicho Ahora sí Ya se nos hizo la boda Hombre Sí que bonito Que bonito Y se quedan así Nomás en la intención Y beso Y ya Y se retiran O sea Para qué Se tiene que estar besuqueando No sé si Rebeca Está de acuerdo conmigo Creo que sí Ya lo habíamos comentado Es lo único Que no me gustó Geraldine Sí Geraldine también Sabe muchísimo Sí Geraldine también En producción En apoyo a producción Muy fregona La verdad O sea Todos están en el medio Todos saben Todos Le entienden A A toda la terminología Utilizada Pero Pero sí Creo que El El director Y la asistente De producción Muy bien Muy bien Y el Lupe también Discutido La verdad es que Espero de verdad Que este Esta dinámica Sí les dé El cien por ciento Del presupuesto Porque también Qué feo No estar comiendo bien Dice Adame Si tiene un dinosaurio De experiencia Sí Ahí sí Rebeca No podemos alegar No podemos Kaylin dice Hasta dijo Que la jefa No sabía hacer novelas Dijo Kaylin Paz Ay no Ay jefa Tan sonza Dice Kaylin Paz Hasta dijo Que la jefa No sabía hacer novelas Ok Es el que habíamos leído Acá tenemos algo Ya estamos haciéndole fama Sí por supuesto Pues ella Como está en la casa De los famosos Hay que hacerle fama De lo que se trata Estoy en tres cosas Pero me río tanto En este canal Y hoy es el día De la felicidad Dice Madre Luna Gracias Madre Luna La producción siempre Tirándole a la cuarta tierra Pero acá afuera Hay un batallón Apoyándolos Exactamente Judit Un batallón ¿Dónde está esa canción? Yo no la he escuchado Dice María Morán María Morán Ese no es problema Súbele produ en cinco Cuatro Tres Dos Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, vamos equipo tierra Con fuerza y pasión Hacia la victoria Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos equipo tierra Con ganas y alegría Ahí está el bonito coro Ya la escuchaste María Morán Espero que no te hayas ido a prepararte un sándwich Y no la hayas escuchado, eh Por favor Ciudad Juárez está presente Dice Silvia 68 Gracias Silvia Que lo diga Que lo diga Madre Luna Cuéntanos el mitote completo No nos dejes así como en final de viernes Como eres Como eres Con traiciones de todo Apoyamos Cuarto Tierra Han metido cuatro para tumbar a tierra Pero ni con las traiciones Y berrinches de Maripil Y el público Los sigue apoyando Salgan los traidores A mingar su chadre Dice Nuri Donado Muy cierto Muy cierto Sí Si la producción le quiso ayudar a Guti A limpiar su imagen Con lo de hoy Quedó peor Pues no dejó hablar a Serrat Y hubo cosas que no se las negó Guti Y lo peor Nombrar a Alana Ahí sí se pasó Ahí sí se pasó La neta O sea sí Estoy de acuerdo Pues sabes que el pleto es con Serrat O sea Ya luego Alana Y tú le echas otra llamadita Claro que va a salir de humedad a la potra Y va para afuera Ya lo pidió el Cuarto Tierra Dice No, no la conozco por su cuñada No la conozco por su cuñada Se hizo famosa Porque el esposo millonario Pelotero Tenía una enfermedad Y se la contagió de por vida Qué pena Si yo pudiera hablar más Dice Madre Luna Madre Luna Madre Luna Si puedes Es más Mándame un Whatsapp Ya tú no digas nada Y ya yo cuento el mitote Mi hijo trabaja mucho para la TV Y tú analiza ¿Cuál? Ah Se crean juntas Mami New Y la Mari Pili Dice Madre Luna Ok Yo prefiero a New York Ella es más real Y no es prepotente Como Mari Pili Dice María Morán Esto lo recuerdo Fue un escándalo Creo que fue mentira Que la contagió Porque La plata Por la plata Baila el perro Dice Nuri Donado Yo prefiero a New York A Mari Pili Y a Dame Ándale Brian No hombre Ahora sí me dejaste con el ojo ¿Cómo es? ¿Un cuadro? No sé No me sale Pero Cuadrado Así Con el ojo Cuadrado Dice Claro No en balde A Dame Hizo 33 telenovelas Dice María Morán Tengo que hablar Y cuidar mi canal Esa idea La dices tú Que dijiste Que el bello Clovis Servía para telenovelas Dice Madre Luna Oye Es que ¿Mande? ¿Cuál es tu canal? Dinos cuál es tu canal Madre Luna Para irte a seguir También rápidamente Por supuesto que sí Este sí Clovis está Está Tiene mucha Imaginación Entonces Tranquilamente Puede aventarse Una buena historia Este lunes Sí sale la tronca Dice Madre Luna Este Ay Pues ojalá Dice Claro Zapatero a sus zapatos Con Adame María Morán Sí Definitivamente Ahí sí Ni qué discutirle Al señor Puede ser un Un señor Agresivo Cuando se enoja Y todo Lo que ya Las cualidades Que le conocemos Pero De que es un Buen Que es una Pistola en la actuación Ahí lo demostró Y lo demostró Cañón Habrá hecho 33 telenovelas Pero no se puede Vivir del pasado Dice Rockper Estoy de acuerdo Pero Eso le sirvió Para desempeñar Hoy un buen papel Y creo que Hacer las cosas bien Para el tema De La papa Desde anoche Le dieron los libretos Por eso La censura Por las peleas Dice Madre Luna Ah Porque estaban Haciendo los ensayos ¿Quién crees que salga Nominado mañana? Dice Vicky Pues yo Tanto como creo No sé Espero Que Cristina La tronca y melaza O Aleska Es que Aleska También ya me tiene Bien enfadada Porque ella ya Como que ella Ya no está haciendo mucho Este Bueno Cristina La tronca y melaza Y de tierra Me imagino Que ya habrán De mandar a Lupillo Y quizás a Romé A Maripili No creo Aunque ¿Quién sabe? Maripili O los otros Güemes Por darle en la torre Al equipo Por andar Está ya diciendo No es que si Si yo salgo Nominado Voy a traer a quien se a quien Y va a dormir conmigo Y vamos a dormir Empiernados Entonces Pues también Maripili ¿Quién te viera Con un Con un concierto De rock and roll? Dice Madre Luna No hombre No me has visto Ya en plan En plan fiesta Dice Estoy tan confundida Con Clovis Y sus personajes Que pienso Que pienso El deber ser El próximo El debe ser El próximo En Hollywood Porque Entretiene De avicios Dice Marta Pregúntale a Cristian Si le gustaron Los besos Ándale ¿Cuántas horas Duerme la bronca? Pues yo creo que Si se duerme Unas 12 horas A ver Yo pienso Que es más Lo que duerme La bronca Que lo que nos muestra El 24-7 Así de sencillo Así de rápido Gracias mil Si ya le escuché ¿Cómo se llama? ¿Y dónde busco la canción? Está en En Instagram Se llaman Ah perdón En TikTok UH3 Es el grupo Es Es urbana ¿Cómo? Urbana Bueno es UH3 Así ¿Verdad? Ah ok En Garage De medios Ahí está fijado El video que hicieron Y ahí está el enlace Para ir a visitar Su canal Porque de verdad Que sí Traen talento Y está muy chido Lo que escuchamos Me encantó ver Cómo tierra no pierde el tiempo Tratando de hacerle entender A Maripili Cómo nominar Pues la vez pasada Que le estaba diciendo Rodrigo Hizo evidente Cómo se iba a votar Y con cuántos puntos Dice Silvia Sí Y es donde estaba valiendo gorro Porque por poquito Y anda Y queda este Romé Nominado por andar Haciendo complot Por eso Dice Madre Luna Ah Ok Ok Esperaremos Esperaremos A que pueda haber Más información Yo nominaría Cristina Maripili Y de Y se depura la casa Dice Nuri Donado Muy bien Muy bien Geraldine junto a Patricia También estaba Dirigiendo Pero por sus gritos Se dio a notar más Adame Dice Silvia Este Sí Perdón Es que no alcanzaba Respirar profundo Por estar hablando tanto Este Sí Se da más a notar Pero también Las indicaciones Más claras Creo que sí Las traía Adame Creo yo Geraldine sí Les digo O sea Yo veo que Yo siento que el equipo Se formó entre Adame Y Geraldine Creo que es entre los dos Que hicieron Así como buen Buen engrane Y ahí se Se armó chido El equipo De De la dirección Yo creo Los de agua Van por Lupillo Y Cristina Dice Vicky Yo sí creo Que Perdón Peroxide Peroxide Pa ¿Eres estilista Gladys? ¿O de qué estamos hablando? Este Yo sí pienso Que Cristina Sí Sí va a acabar Nominada Por andar Yendo y viniendo Y llevando y trayendo También Porque un día Está en En fuego Otro día Está en agua Y otro día Está en tierra Y otro día Está en aire Entonces sí Está medio complicado Lo que Maripilli Les dijo Que si llevaría Paula a su cama Era otra forma De Maripilli Para manipular Al grupo tierra Pinche Maripilli Dice María Morán Buenas noches Ya llegué Hola Monsi ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Que no te habíamos visto Qué bueno que llegaste Bienvenida Este Las horas que duermen La bronca Bueno Creo que ya dijimos Si se Si son Duerme más horas bronca Que lo que vemos En el 24 Que las horas Que nos deja ver El 24 7 De La producción Oigan ¿El de qué? ¿Acá en Facebook? ¿De cuántas horas duerme? No A ver Pásalo Es que ya Ya se me Ya no veo Los mensajes Dios mío ¿Mande? A Facebook Pues de ahí Me salí Produ Ah Muy bien Dice Ahora quieren molestar A Clovis Los puertorriqueños Porque dicen Que se burló De él Hablando de ellos Yo pienso Que se burló Hablando de ellos A ver Contexto Yo no vi En cualquier momento Se burló Muy sinceramente Entonces me gustaría Que me dieran contexto Porque ya me dijeron Ya nos vamos Pero a ver Explíquenme ¿Qué pasó ahí? Ya se dieron cuenta Todos de que son mentiras De Serrat Lo que dijo de Guti Yo miré Una cuenta de Serrat Donde dice Que no son nuevos Serrat Andaba Diciendo Si era pareja Anda la osa Es lo que te digo Puros argüendes Dice Queilín Ahora quiero molestar A Clovis Ok Dice Ya se dieron cuenta Ok Es lo que Lo que le hemos Solo Personal de tu canal Please Love you Tienes una obra Muy linda Quiero hacer Más cosas Por ti Total Yo ya estoy vieja Y por reír En estos tiempos Tan locos Vale la pena Madre Luna Estamos de verdad Estamos de verdad Agradecimisimisimos De que seas parte De esta comunidad De que todas las noches Estés conectada con nosotros De que compartas Comentes Y nos hagas estos momentos Tan felices Así como todos los comentarios Que ustedes nos mandan Yo como ya ven Trato de leerlos todos Y de compartir Y de Y de Retroalimentar El comentario Entonces Les agradezco infinito A todos Los que están aquí Madre Luna Si quieres compartir algo Con nosotros Ahí está El El Whatsapp Ya lo habíamos pasado Si no Aquí por mensaje Todas las vías Posibles Existen aquí Y estamos presentes Para recibir Todos sus comentarios Y lo que ustedes desean Aquí haciendo unas casillas Dice Monsi Ay Monsi Que rico Este Híjole Cuando uno no hace nada Se le antojan mal las cosas Soy tierra hasta la final Pero quiero que se Largue Maripili Ya la menopausia La trae mal Dice Monsi Ávila Pues este Si trae ahí Unas situaciones Como Raronas Dice Estaba en el gym Con el grupo Y se mofó Del acento de Maripili Ya debemos sacar A Cristina S. Martínez Martínez Mari A ver Yvette Clovis estaba En el gym Con el grupo Y se mofó Del acento de Maripili Creo que la gran mayoría En la gala También Han imitado El acento de Maripili No se diga En una ocasión Que Potro No me acuerdo Con quién Ah Creo que fue Potro Y este Ay El güero De ojos claros El chaparrillo El que fue finalista También Bueno Ese güey Hicieron ahí Una imitación También de Maripili Y la bebesita Y ahí Yo no veo Que la televisora Ya dicho No son hijos De la chingada O que el público Se les haya ido Encima Porque de repente Lo hacen A manera De carrilla No tanto burla Mofa O menosprecio Es más bien A manera de carrilla Entonces No sé El tema Es que Después Luego todos Nos Nos atacamos Cuando no estamos En un buen momento Para recibir una broma Dice A eso me refiero Que solo Porque él estaba Adentro Quien Y se contra Él Y si Potro lo hizo Y Potro lo hizo Muy bien Kaylin O sea Ya fuera De O sea No es mala vibra Ni mala onda Ni estar jodiendo Pero Potro lo hizo Muy bien Pinche Potro Es muy divertido Entonces Este Contra Potro No se fueron Entonces Ah Pues sí Como dices Mira O sea Es justo lo que dice Kaylin Como él está dentro Como él está conviviendo Con ella Como él está Ay sí No eres un desgraciado ¿Por qué las remedas? ¿Por qué? Pero todas las veces Que ella se ha puesto Al brinco Con todos Ahí si no Es una santa Y qué bueno Que se defienda Y qué bueno O sea Pues sí Porque cada quien Defiende lo que Le gusta ¿No? Entonces pues bueno No lo vi como burla de Clovis Más bien yo lo vi Como una forma De hacer más ligera La frustración Que todos tenían Dice María Morán Sí Por ejemplo Yo voy a ser muy sincera Con Rafael Fue que hicieron eso Ah Cierto 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 Este Yo Elia Rentería Soy De andar imitando A la gente Hasta porque Pasa por enfrente De mí Aunque no sepa Ni su nombre Y apellido Entonces A lo mejor Lo hizo así Pero no lo hago Con el fin De burlarme Lo hago con el fin De 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 Ver que Tanta capacidad Tengo de imitar A las personas No sé si me voy a entender No es por estar jodiendo Y de repente Si yo veo Que a alguien No le gusta Que realmente No ha sucedido Porque A fin de cuentas Es cuando estamos En un ambiente De cotorreo Pero Si en algún momento Yo veo que alguien Me dice Eh Por ahí no Ok Discúlpame No fue plan Chingar Hasta ahí Y no sucede De nuevo Entonces Creo que ahí Dentro de la casa Todo Todo Se Se magnifica Así inmensamente Entonces Pues ahí está La situación Y cualquier detallito Que veamos Los de afuera Lo atacamos Y pues sí Porque él está Allá adentro Encerrado Nosotros somos Mil acá afuera Entonces vamos Contra ese Individuo Que tuvo la osadía De tratar de hacer Más ligero Un ratito Entonces Híjole Está cañón Está cañón Ojalá y el público Ya vote inteligente Porque Que flojera De show Dice José Luis Rodríguez Este Pues sí Será bueno Que ya Ya nos pongamos Las pilas Ya votemos bien Y sepamos Aquí en sacar Y también ellos Que manden Que manden Al mero mero O a la mera mera Al Al A la guillotina Pues para poder Sacar a esa persona No dice Perdón Eh Creo que Maripili Es una Predictable El En el Zapanto De madre luna No se la saca De comenta Maripili Ay Gladys Perdón No te entendí Ah Perdón Pero Creo que Maripili Es una Predecible Es muy predecible Ok Y madre luna No se la saca De comenta De Maripili Ok Perdón Gladys No entendí Bien tu mensaje También imita El acento De la pilarica Pero todo el tiempo Todo el tiempo María Morán Y no por eso Los compatriotas De la pilarica Han venido A hacerle jamón Apréndete los nombres Y aprende A hacer un resumen De un programa Dios padre Este De Naomi Y Milton Ok Voy a intentar Voy a intentar Dice Muchos de los boricuos De ranchero No bajan a Lupillo Pues si Por el género Que canta Por como O sea Pues es que también Es unas por otras Es unas por otras Creo que deben cambiar El formato de expulsión Que sea a partir De un jurado Que evalúe La participación De los nominados Porque ya nos dimos cuenta Que el fanatismo Del público Jode el show Dice José Luis Mira Que interesante Tu punto de vista José Luis Este programa No aporta nada Bueno No lo veas Sandra No lo veas Nadie te está obligando Bye Potro es muy divertido Cuando va a las galas Si Vicky Neta Potro se me hace De lo más divertido Entretenido Y Y él como que Si aporta Si Si Hace buenos comentarios Divertidos E interesantes Entonces Me gusta mucho Cada que esté el potro Ahí Dice Con Rafael Ok Keilin Gracias Gracias Por ser parte De este De este programa Por ser parte De esto Que Cuando se me olvida Un nombre Que no me sé bien El resumen Ustedes me apoyan Es lo que me importa Es por lo que yo estoy aquí Elia manda Saludos a Madre Luna Con la voz de la bechita Es su fan No Brian No acuérdate que ella me dijo Que ya no ande imitando A la bechita Y menos Para mandarle un saludo A ella No seas mala Vibra Brian Creo que quiere decir Perdón por decirlo Pero Es predecible Que Madre Luna No quiere a Maripilli Porque no Se la saca De los comentarios Algo así entendí yo Que dijo La chica Ah Muy bien Gracias Keilin Gracias Keilin Por descifrar Este Pues si digo Es aquí No pierdas tu tiempo Ve a buscar algo Que te aporte Neta Si yo llego a un lugar Donde no me aporta Nada Con permiso Nos vemos Ni mi tiempo Pierdo Es que no me aportas Me voy No pierdo Ni dos segundos Más ahí Entonces No pierdan su tiempo No pierdan su tiempo Si no les gusta Y permitan que todos A los que si nos gusta Sigamos conviviendo Y sigan compartiendo Y me sigan corrigiendo Y me sigan ayudando Con los nombres Que se me olvidan Porque nadie Queridos Somos perfectos El día que tengas Seis hijos Y no te acuerdes Del nombre de uno Y tienes que nombrarlos A los seis Para poder Ay quiero ver Que alguien venga Y te diga Tú no sirves Para ser mamá No te acuerdes De los nombres De tus hijos Va a ser bonito Dice Ya le di like Amiguita Good night Dice María Gracias María Muchas gracias A mí me encanta Tu programa Gracias Vicky A mí me encanta Que ustedes estén aquí De verdad Este valoro mucho Y aprecio Sus comentarios Si no le gusta Lo que dices Que vaya a ver La censura De Telemundo Por ejemplo Por ejemplo Gracias Vicky Gracias Kaylin Ay Dios santo A la persona Que comentó Gracias Pero si vas a criticar El canal Este canal Besos Mi Brian Dice Madre Luna Pues sí Hombre Pues para que pierden Su tiempo Caray Tarde pero llegué Y la producción Metiendo mano Y ayuda a las nuevas Para meterles a huevo Al cuarto tierra Que horror Dice Lenis Oye ¿Mande? Sí 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 Este Maripi Le dijo Sobre mi cadáver Tomala Que la Que la Jefa Dijo Sobre Que ¿Cómo? A ver Ahí te van dos Ay no Dios santo Pero bueno Pues así es Así es el programa Y así es La idea De ponerle saborcito Para que nosotros Podamos venir A comentar Todas estas Actitudes Y estas situaciones Que van pasando Le está diciendo Ahorita a Lano Lupillo Que le quiso mandar Un mensaje A Bebeshita Que publicara Los mensajes De Serrat Para evidenciar Como mentirosa Cuando tuvieron El problema En Top Chef Dice Silvia Sí que los publiqué Sí que los publiqué Para sabernos El mitote completo Si no Pues que no nos dejen Así nomás a medias Y dice Ja 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 Madre luna Ay no Diosito santo Este Pero no se acuerda De su contraseña Del celular Ja 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 Ay no Oye A la hora que va Que va a pagar Con la tarjeta Dice ¿Cuál era mi NIP? Son cuatro pinches numeritos Imagínate Ay Diosito santo Ja 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 ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ay no Oiga ya nos vamos Queridos Queridas Los espero el día Mañana Mañana es uno de los días Más bonitos Divertidos Interesantes Porque Este Se pone Bueno Vamos a ver la nominación Ahí está Hay que estar pendientes De la gala De cinco A ocho Para que no vengan Y me digan Es que no sabes hacer un resumen Yo hablo de todos Porque veo todo Y lo sé todo De la casa De la casa de los famosos Y de Telemundo Dice madre luna Ándale Habla con los pelos De la burra en la mano Se dice acá Muy bien madre luna Esa es la actitud Que bueno que nos tengan La información De primera mano Este Muchísimas gracias Por su compañía Por estar aquí Por su atención Su cariño Su Su Por defendernos Gracias de verdad Lupillo se lo dijo Ayer a Pablo Que hacen los dilemas Por lo que hablan Y pues Maripili Lo dijo Que sobre el cadáver De ella Y pues hicieron Ese dilema De las nuevas Dice Ándale Pues sí Se la aplicaron Ni modo Ni modo Así pasa Este Gracias Madre luna Gracias A todos los que Estuvieron aquí Compartieron Y comentaron Bueno o malo O como sea Gracias Dulces sueños A todos En especial para ti Gracias Luisa Gracias de verdad Fuera Maripili Está loca de remate Dice Marta Reyes Bueno no dijo de remate Pero sí dijo loca Este Pues mira Por lo pronto Fuera Esta Cristina ¿No? Creo que es La La primera Antes que otra cosa pase Antes que se empiece A desmoronar De manera Severa El El Grupo Tierra Y bueno pues A fin de cuentas Cristina Es la que ha ido Y venido Y es la que menos Pertenece Entonces Yo voto Porque se vaya Cristina Y ya después Veremos Si Maripili Recapacita Se ordena Se acomoda En el camino Del bien Y si no Pues ya ni modo Pues ya Ahora sí Fuera Fuera Y que te vaya bonito Aquí nos vemos Mañana Después de la gala Dice De Alana ¿Qué puedo decir? Una niña Muy Eh Una Está muy niña Sí Descansa Bella Descansa Madre Luna Gracias por tus comentarios Por estar aquí Eh Dice Que Obviamente Porque soy feliz Porque la vida es bonita Entonces pues hay que reírse De sus propios Chistes A ver Cuéntame uno tú Para que me hagas reír Y si no me haces reír Te voy a decir Uy que mal eres Para contar chistes No chingues O sea que viniste Fuera Cristina Antes de que sea más fuerte Y después la bronca Buen punto Silvia Creo que así es como Hay que manejar la situación Eh Los espero mañana Eh Gracias Keilin Eso que tiene malo Pues nada Pero hay gente A la que los chile Ningún chile Le embona Entonces Los espero mañana Serrata es una mujer loca Tóxica Ardida Castrante Fuera Cristina Dice Blanca Hernández Santo cielo Todo es Serrata Pues sí Porque en ese plan entró Entonces pues ni modo Se la pierde Queridos Queridas Nos vemos mañana Despuesito de la gala Para platicar Todo sobre la nominación Y ver pues Eh Sus comentarios Expectativas Y a quien Habremos de salvar Les mando un besito Cuídense mucho Descanse En sueños con los angelitos Ríanse de sus chistes Los quiero un montonal Besitos Adiós Tierra Con ganas y alegría Alzaremos la bandera Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, 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 vamos Con fuerza y pasión Hacia la victoria Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, equipo tierra Con ganas y alegría Alzaremos la bandera Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, equipo tierra Con ganas y alegría Alzaremos la bandera Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, equipo tierra Con fuerza y pasión Hacia la victoria Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, 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 vamos Vamos, equipo tierra Con ganas y alegría Alzaremos la bandera Guerreros del planeta Al triunfar Hoy celebraremos nuestra trayectoria Vamos, vamos, equipo tierra Con ganas y alegría Alzaremos la bandera